¿Qué pasa gente? Si quieres saber cómo se crea un servidor de Terraria muy fácilmente para PC, para jugar con tus amigos en Steam, quédate porque te va a interesar de manera muy sencilla y muy fácil. Tengo que decir que esto es alquilando un servidor, así que dicho esto, empezamos ya. Mirad, lo primero que tenéis que hacer es entrar a la página de juankerman.com, ¿para qué? Para tener un descuentazo, para que tengáis vuestro servidor y alquilarlo, ¿no? Donde pone email y nombre, rellenáis vuestro email y vuestro nombre, marcas aquí donde pone leído y enviar. Mirad vuestro buzón de spam, bajáis abajo del todo y donde pone Terraria, clicáis. Aquí, abajo ahora, saldrá también un minuto exacto si ya sabéis cómo se contrata un servidor en Zap Hostings. Ya lo sabéis, pasar a ese minuto. Si no lo sabéis, seguimos viendo el vídeo, ¿vale? Entonces, clicamos donde pone Terraria. Y aquí lo que tienes que hacer simplemente es muy, pero que muy sencillo. La página está en inglés, pero la puedes traducir al español con el botón derecho, traducir al español, la traduces al español y ya está. Yo estoy acostumbrado, voy a dejar así, ¿vale? Yo voy a elegir Alemania. Hostia, Juan Kerman y yo, ¿cuál elijo? Pues tú tienes que elegir el que te quede más cercano. ¿Y cómo lo sé? Clicas donde pone PinCheck. Donde pone PinCheck, clicas y fíjate que a mí me sale el numerito más pequeño, 36 Alemania. Por lo tanto, elijo Alemania. Si a ti te sale, por ejemplo, vives en América Latina y te sale Dallas, pues eliges Dallas, ¿vale? Sigues bajando para abajo. Aquí el tema de los slots. Te vendrá con 10 slots. Si eliges 10 slots, pues te saldrá más barato. Si eliges más slots, te saldrá un poquito más caro. Que sepáis que por entrar por aquí, solo por la página de Juan Kerman, ya tienes un descuento. Pero además, si has rellenado el cupón de descuento, tendrás un porcentaje mayor de descuento, que es un 20%. Así que nunca está de más que tengáis ese 20% de descuento. Tenéis que restarle a 6,90 un 20%, ¿vale? Luego también quiero comentar que si contratáis un servidor de 32 slots, que tenéis pensado hacerlo porque ya queréis hacerlo, de 32 slots o más, si tenéis pensado contratar un servidor de este tipo, que sepáis que también que en Discord, aquí en la sección de promoción AT, puedes promocionar tu servidor siempre y cuando sea un servidor de 32 slots o más, ¿vale? De GTA V Roleplay, Minecraft, Ark, DayZ, etc. Te lees las condiciones que hacen falta. El Discord también lo podrás ver en la descripción de este vídeo o el primer comentario y ya está, ¿vale? Eso siempre y cuando, como digo, tengas pensado contratar un servidor de 32 slots, si no, pues no pasa nada, te contratas tú uno de 10 y punto. Esto por si acaso, pues nunca está de más que tengáis un poco de publicidad, ¿no? Bien, entonces luego bajamos, aquí elegís contrato prepago, seguimos bajando, aquí no toca nada más ya y aquí donde pone un mes, podéis pagar un mes, tres meses, seis meses, un año, lo que queráis, ¿vale? El mínimo para entrar a la promoción también de los 32 slots, ¿vale? Es un mes, ¿vale? No siete días, es un mes, el mínimo. Y aquí, pues si elegís más meses, te hacen también un pequeño porcentaje de descuento aparte del 20% que te voy a aplicar yo con el cupón, ¿vale? Donde pone aquí pagar con Paypal, pagas con Paypal si quieres o con lo que tú quieras, hay más opciones y aquí donde pone Uso Butcher, clicarías y aquí pones el código de descuento y cuando lo pusieras, entonces te llegaría el 20% de descuento que esto te llegaría si has rellenado esto de aquí y has marcado esta opción. Dicho esto, ya tienes el servidor contratado, ya tienes el servidor contratado, perfecto. Iríamos a esta pantalla de aquí, te saldría parecido a una pantalla como esta y es súper sencillo, ¿vale? Esta es la IP de mi servidor, aquí está para pararlo o iniciarlo, tal cual, ¿vale? Donde pone aquí Settings, vamos a Settings, si lo quieres en español ya sabes, botón derecho, traducir al español. Aquí bajamos, esto lo puedes traducir al español si quieres. Aquí, ¿qué nombre he puesto yo? He puesto Servidores Juan Quermanal, bueno, aquí a mi servidor de pruebas, ¿no? Aquí el tamaño del mundo, ¿cómo quieres que sea el tamaño del mundo? Pues, bueno, pequeño, grande, mediano, etc. Aquí, ¿quieres que se crea un nuevo mundo? Puedes decirle que sí o no, puedes decirle que no o que sí. Para crear un nuevo mundo, ¿vale? El título del nuevo mundo, ¿cómo quieres que se llame? Zap002, le he puesto, ¿vale? Si no, pues pones que no y el mundo se llamará Servidores Juan Querman, ¿vale? Y será pues pequeño, estos es males, pequeño, medio, mediano y largo, pues grande, ¿vale? Yo lo he puesto en este caso, ¿quieres crear un nuevo mundo? Sí, ¿cómo quieres que se llame? Zap002, perfecto. Aquí, si quieres ponerle password para que solo entren tus amigos, etc. Aquí los slots que tiene el servidor, que en este caso para la prueba es de 10. Y poca cosa más, luego también podéis configurarlo si queréis, en donde pone Configs, configurar algunos parámetros también de manera muy sencilla, pero ya digo que no hace falta. Vais aquí donde pone Open File, Server Config.txt, lo abrís, y aquí pues está, pues si queréis poner un password y podéis también seleccionar otras cosas, ¿no? Que se pueden modificar también, que no os recomiendo que lo toquéis, pero también se puede modificar si sabéis un poquito de esto. Si veo que os mola el contenido este de Terraria, subiré más vídeos, pues con más configuraciones, etc. Si veo que os mola, si no, pues con esto ya creo que es más que suficiente para jugar con tus amigos o crear un servidor y poco a poco ir ampliándolo. Cosas buenas que tiene Zap Hosting, que puedes hacerte copias de seguridad automáticas cada 24 horas, tanto del servidor como la copia de seguridad de la base de datos en el caso de que tenga. Y ya digo, muy sencillo. Así que dicho, esto sería hasta aquí el vídeo, y recordad que si contratáis un servidor de 32 slots o más, pues nunca está de más, si tenéis pensado ya de un inicio, sin saber esto que estoy comentando yo, de los 32 slots, pues nunca está de más que me hables al privado y me comentes, te leas esta sección de aquí, y bueno, oye, pues tienes un poco de publicidad aquí, y te promocionas, y ya está, ¿no? Que también está bien. Me olvidaba esto, importante. Para conectar al servidor, fijaros que es sencillo, copio la IP, ¿vale? Copio la IP, mirad, ya estamos dentro del juego, entonces cuando pone multijugador, jugar a través de IP, le doy a, por ejemplo, yo que sé, a este mismo que pone Hwanker, y a este que fijaros que ya pone la IP yo aquí, ¿vale? Pongo la IP, fijaros que pone 45, 156, 8, 4, 203. Ok, esta es la IP de mi servidor, a ver si esto lo estáis viendo, creo que sí, ¿veis? Y el puerto sería el 7, 8, 0, 6, que está separado por dos puntos, ¿os fijáis? Que aquí hay dos puntitos, pues ese es el puerto, ¿vale? 7, 8, 0, 6. Aquí le doy a aceptar, y aquí el puerto, como digo, pondría 7, 8, 0, 6. Aceptar, ¿veis? Y se conecta, automáticamente ya estoy conectado dentro del servidor. Ya está. Y ya podría jugar con mis amigos por Steam, en PC, no tendrías que, si paras tu ordenador de tu casa, no se para el servidor. Este servidor, como lo has alquilado, está las 24 horas funcionando para ti, ¿vale? Lo paras cuando tú quieras. Y gente, ahora sí que sí, hasta aquí sería el vídeo. Si te ha gustado, si te sirve de ayuda, déjate un like, no cuesta nada. Suscríbete para más vídeos, si quieres más contenido de Terraria, para alguna configuración o lo que sea, déjame en los comentarios. Y ya está, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.